Y por si deseas tenerme como amigo en Clash Royale, dejaré la solicitud de amistad en el link de la descripción de este video para que si podamos tener batallas amistosas, jugar 12-2 o yo que se de esos eventos que salen con normalidad. Así que métete al link y acepta la invitación. Dicho esto, comencemos con el video y no olvides suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! Y viene Alejandro con la horda de esbirros, pero no va a poder llegar debido a que, bueno si llegó al final con lo que era el tronco, pues logró defender muy buena combinación. Porque si no, el horno iba a detener lo que son esos esbirros. Bueno, ahí está atacando. Viene ahí el mega caballero. Viene otro, ha puesto otro horno. Tiene espejo por lo que, ah sí, allá tiene el espejo. Muy bien. Veremos con qué lo va a acompañar ahora Alejandro. Y pues ha puesto al montapuerco. El montapuerco que toca lo que es la torre. Viene ahí defendiendo bien con el lanzarrocas. Y pues le dejó la torre con... Bueno, le destruyó la torre. Le había dejado la torre a 96. Bueno, sigue, viene ahora en una combinación de montapuerco con el barril de duendes. Y pues no logró pegar mucho. Así como se mira esto, pues la primera victoria, pues estaría siendo para Alejandro. Bueno, ahí pues se defendió con el horno. Pues por lo menos no tocó la torre central. Y va un minuto con 15 segundos. Bueno, también un saludo especial a los tres espectadores que están viendo esto. Bueno, son dos porque aquí estoy incluido yo. En fin, vamos rumbo al último minuto. Bueno, y se viene nuevamente el mega caballero que lo pone desde atrás. El dragón infernal que va y casi lograba pegarle al lanzarroca. Pero bueno, muy bien defendido por parte de Jesús. Ahí que defiende con los... Había puesto los esqueletos, pero las flechas también se encargaron de eso. Pero igual tenía los esbirros. Vemos, aquí viene otra vez el montapuerco que no logró pasar. Y pues, sí sobrevivió bastante ese montapuerco. Bueno, ahí viene el mega caballero. No han logrado detenerlo. Viene el barril de duende. Vamos a ver. No señor, tiró las flechas. Un momento, sigue uno por cero. Viene otro mega caballero. Esto se le está complicando a Jesús. Pega, no se distrajo el mega caballero. Pero el dragón infernal que agarró la torre, 2.34. Bueno, aquí parece que tengo... Ah, Inter, en serio. Bueno, tengo problemas de Inter ahorita. 514 creo que... Ahí está, dos torres. Entonces, lamentablemente ya no salió al final. Pido disculpas por eso. Pero puso lo que son dos dragones infernales y el montapuerco. Así que la primera victoria es para Alejandro. Y vamos a la segunda batalla. Alejandro versus Andrés. Alejandro que tiene una victoria. Y pues va en busca de la segunda. Y veremos quién pues será el ganador. Ahí vemos que vienen los... La horda de esbirro y atacó lo que era al mini peca. Bueno, ahí la horda de esbirro que logró atacar a esta torre. Y viene poniendo al caballero. Veremos si Andrés pues logra detener lo que es las combinaciones que hace Alejandro. Y pues que gane mejor. Viene acá el montapuerco. Viene acompañando con los murciélagos. Ahí el lanzarrocas que intentó detener un poco al montapuerco. Tiró la bola de fuego. Ahí al peca que viene. Vamos a ver qué es lo que irá a poner Alejandro. Andrés que ha puesto al verdugo. Y viene ahora acompañado con el caballero. Bueno, veremos qué pasará ahora. El dragón infernal que está atacando al verdugo. Pero muy bien puesto ese stack. Y pues vemos ahí que el caballero está atacando allá a la torre de Alejandro. Vienen los murciélagos atacando. Y 755. Andrés pues está haciendo un buen trabajo de momento. Y es el que va en primero. Ahí viene el montapuerco. Atacando 491. Bueno, viene ahora el lanzarrocas. Veremos qué irá a pasar acá. Vemos, vemos, vamos, vamos. Inter, inter, inter. No puedo creerlo. Vemos que lanzó lo que era una bola de fuego. Viene el montapuerco por el otro extremo. Pega. Y pues le bajó bastante. 370. 105. No, ciento. Son 106 que le dejó. Viene ahora el minero. Está bastante parejo. Puede ganar cualquiera. Pero ahora sí el que dio vuelta a esto es Alejandro. Disculpa del caso porque falla de Inter. Pero viene el dragón infernal atacando ahí al montapuerco. Que veremos si... ¿Cuál es la torre que irá a destruir? Pues tiene que tirar la izquierda que es la que está más dañada. Vamos. Los últimos 30 segundos del juego. Y pues Alejandro que está con una bola de fuego. Pero ahí la tiró a lo que era al verdugo. Viene el montapuerco. Viene la combinación de la horda de esbirros. Y no logró tirar a tiempo. Esta bola de fuego detiene ahí con el tornado. Quedan 6 segundos, 5 segundos. Y pues esto podría ser victoria para... Es victoria para Alejandro. Que tiene ya 6 puntos. Vamos al tercer combate. Jesús versus Andrés. Veremos que ambos tienen una derrota por parte de Alejandro. Así que veremos quién será el ganador. Y que tendrá todavía esperanzas para poder derrotar a Alejandro. Bueno, Jesús que ha puesto al montapuerco, al rayo y el sac. Creo que este ha sido uno de los grupos que... Hay más espectadores. Hay 4. Así que... Esto lo hace un poco más emocionante. Bueno, viene el mega caballero por parte de Andrés. Con lo que era el bebé dragón. Vamos a ver al mega caballero. Pega. No señores. P.E.K.K.A. Está deteniendo al mega caballero. Y es obvio que entre P.E.K.K.A. Y un mega caballero. Pues gana el P.E.K.K.A. Bueno, veremos si Jesús logra hacer algo aquí. Que estuvo a punto casi de ganarle a Alejandro. Pero... Eh... Si se descuidó bastante. Y allá que viene Jesús atacando con el montapuerco. 3.312. Y el P.E.K.K.A. Atacando 354. Veremos si el verdugo se echa a esa torre. 74. No, señor. Pero con un sac de esa torre, pues... No, creo que son los sacs también. Ves que tendría que derrotarlo. Veremos qué es lo que irá a hacer. Eh... Le han bajado dos... Eh... Ya casi las dos torres están a punto de ser destruidas. Vemos que ha puesto ahí Jesús los esbirros. Viene de nuevo con el verdugo. Me imagino que va a recuperar un poco de elixir. Va a poner al P.E.K.K.A. Veremos si lo pone, ¿no? Todavía no lo ha puesto ahí defendiéndose con el verdugo. Una combinación... Bueno, puso el veneno. Y se viene el P.E.K.K.A. No sé si el verdugo va a lograr sobrevivir. Pues sí sobrevivió. Bueno, se viene el P.E.K.K.A. Viene el mega caballero que trata de detener al... Al P.E.K.K.A. Y pues... Sí, lo detuvo. Se viene ahora sí... Eh... Tal vez la contra. No, es detenido con el tornado. Veremos aquí. ¿Esto puede ser la oportunidad? No, señor. El P.E.K.K.A. Muy buen puesto. Y a tiempo. Pero el P.E.K.K.A. No va a llegar más lejos. Igualmente... Eh... Está a 10 esa torre. Está a un SAT. Y veremos qué pasa. Mientras que aquí tendría que ser... Eh... Un buen trabajo. Viene ahí el mega caballero que es congelado. Gracias al espíritu de hielo. Una combinación de veneno. Veremos. No. Otra vez se detenido con el tornado. Y ahora ya es demasiado tarde. Ya está el P.E.K.A. Quedan 10 segundos. Le destruyó la torre. Y pues esto parece que es victoria para Jesús. Vamos que ya viene el montapuerco. ¿Quiere hacerle un 2 a 0? No, señor. Ya no se pudo. Y la victoria es para Jesús. Bueno, estamos ya en la segunda vuelta. Entre Jesús y Andrés. Que Andrés viene de perder ante Jesús. Y decir que, pues... Si Andrés llega a perder ahorita. Queda eliminado de este torneo. Viene el barril de duendes. Atacando. Jesús que... Pues muy bien eso. Viene la bola de fuego. Atacando ahí a la princesa. Y veremos, pues... Aquí tenemos una falla de Inter. Bueno. Ahí viene Lanzarardos. Atacando al caballero. Y pues, de momento... Va ganando Andrés. Pero, bueno, es detenido con ese montapuerco. 1777. Le ha dejado la torre. Y... Bueno, viene de nuevo el montapuerco con los murciélagos. Cambió de... De... De baraja, definitivamente. Creo que ambos lo han hecho. Bueno, está... Bueno, está... Bueno, de momento no se sabía decir quién será el ganador. Va ganando Andrés. Pero igual, esto puede cambiar todo. Va un minuto con 25. Ya de... De duelo. Viene la princesa. Va a atacar ahí al mega caballero. El Lanzarardos. Que pega. Bien defendido eso. Y ya le dejó a 1542. Viene ahora el mago. Veremos qué va a poner. Viene el caballero. Viene la bandida por el otro extremo. Viene ahí lo que es la pandilla de duende. Veremos si no... No, no tocó el mago a la pandilla de duendes. Bueno. Quedan los últimos 60 segundos. Viene de nuevo ahí el barril de duendes. Va a atacar, va a atacar. Sí, pegó dos veces. 1224. Tiene 48 segundos para Andrés remontar esto. Viene el Lanzarardos ahí. Bien. Y defendido con el tronco. Viene el montapuerco. La princesa defendiendo. Veremos. No llegó, no llegó, no llegó, no llegó. Pero tiró la bola de fuego. Lo dejó con 1284. Viene la bandida. Y bueno, no logró pegar. Viene el cohete. Veremos, veremos qué va a ser. Y sí, señor. Buena combinación. Pero no logró destruirle los murciélagos. Bueno. Se va a definir esto. Quedan 10 segundos. El montapuerco. Puede ser victoria. No, bueno. 750. Uh, ¿qué le habrá pasado a Jesús? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y tenemos que... Ya no logró poner el cohete. Bueno. Andrés. Es el ganador y tiene tres puntos. Se defendió. Bueno, vamos entonces al... No sé si el cuarto o quinto combate. Ahí sí me pierdo un poco. Pero algo que sí le puedo decir. Si Alejandro gana, es el campeón de este grupo. Así que veremos... Si logra ganar. Viene ahí el minero. Defendiendo muy bien. Allá viene lo que era el ejército de esqueletos. Que no logró llegar. Va ganando de momento... Alejandro... No, Alejandro va perdiendo ahorita. Andrés Marcos. Muy bien. Veremos qué es lo que va... Ha preparado ahorita Alejandro. Bueno, ahorita tengo falla de internet. Ahí ha puesto al dragón infernal. Viene la bandida por el otro extremo. Y ha puesto al mega caballero. Y el mega caballero atacando a la bruja nocturna. Y pues... Sí se tarda bastante en lograr detenerla. Bueno, ni modo. No llegó el mega caballero. Bien defendido por parte de Andrés. Vamos. Un minuto cincuenta. Tengo otra vez falla de internet. No han puesto nada. Viene ahora el montapuerco. Aquí no me ha salido. Bien, ahora sí salió ya el montapuerco. Pone lo que es la horda de esbirros. Y el montapuerco que no logró llegar. Puso también la bola de fuego. Y... Ah, genial internet. Bueno. Bueno, estoy viendo por la otra pantalla. Viene la... Correcto. La horda de esbirros. Sí, creo que hoy sí ya se mejoró esto. Viene el minero. Desde esa distancia. Vamos a ver si pegó. Pegó una vez. Dos veces. Ha pegado dos veces. Y de momento Alejandro pues... Va ganando. Le ha destruido la torre derecha. Tiene 703. Recuerden. Si llega a ganar ahorita. Es el campeón del grupo E2. Va el dragón infernal. Y viene con el mega caballero. Se va a ir por el lado izquierdo. Sus razones tendrá por haberse ido por ese lado. Viene ahí el ejército de esqueletos. Es detenido con el tronco. La bola de fuego. Y pues... Le pegó la torre. Pero no le pegó a ellos. Bueno, ahora es el turno de Andrés. Marcos. No, señores. Es detenido con las flechas. Vamos a verlos. El birro ahí. De que detienen un poco al minero. La verdad que han dado pelea. Sinceramente. Veremos ahí. Viene una combinación del montapuerco. Veremos si Alejandro pues logra detener esa torre. No, señor. Ahorita está bastante parejo. Viene ahora el montapuerco. Veremos qué va a ser. Tiene que... Correcto. Iba a poner al mega caballero. El montapuerco. Vamos a ver si pega una vez. Pegó. Creo que sí pegó. Y el minero. Ahí no logró hacer mucho. 1289. No entiendo por qué se fue de ese lado. Pero bueno. Esto está para cualquiera. Viene ahora la bandida. Defiende ahora de nuevo con lo que es la horda de birro. El veneno que lo pone Andrés Marcos. Esto podría quizás afectarle. Viene el montapuerco. Viene ahí con el tronco. Esto podría ser el final. Y sí, señores. Alejandro es el ganador. Y es el campeón del grupo E2. Así que muchas felicidades, Alejandro. Y aquí tenemos al ganador Alejandro del grupo E2. Muchas felicidades. Y con esto terminamos las eliminatorias. Estén pendientes que la próxima semana vamos a subir lo que son todos los participantes que han pasado a la siguiente ronda. Así que pendiente de eso. Y por supuesto que haremos una rifa para ver quién se enfrentará contra quién. Gracias a todos. No olvides suscribirte al canal por si aún no te has suscrito. Y pues pendientes que se vienen ya a lo que es en sí el torneo. Y pues estará bastante bueno. Hay bastantes jugadores que están en ligas, etc. Así que nos vemos. Dale like al video y suscríbete. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!